La gimnasta yucateca infantil de la especialidad rítmica, Julia Gutiérrez Pereira, quedó como subcampeona en el implemento de aro en la categoría 11 a 12 años de la Olimpiada Nacional 2018 que se realiza en Chihuahua. La plata la obtuvo al acumular una puntuación de 11.950, la corona le fue arrebata por Norma Cobos participante de Tamaulipas con 12.750 unidades y la presea de bronce fue para Dariana Govea de Tamaulipas con 11.750. En Cuerda, Julia Gutiérrez, alcanzó la sexta posición con 9.250 puntos, el primer sitio lo tuvo Norma Cobos de Tamaulipas con 11.950 puntos, seguido de Desir Portugal con 10.750 y Sofía Colorado de Aguas Calientes con 10.500. En clavas la exponente yucateca terminó en la séptima posición con 9.350 puntos, la mejor en esta, quedó Norma Cobos de Tamaulipas con 13.100, el segundo lugar correspondió a Valeria Gómez de Aguas Calientes con 11.550 puntos y el tercero lo alcanzó la también hidrocálida Sofía Colorado con 11.300 puntos. La pequeña atleta de 10 años de edad, expresó que tiene cuatro años en esta disciplina y se siente muy feliz por la presea de segundo sitio que bien mereció, añadió que su preparación previa a la competencia fue muy fuerte. Antes participó en la Copa Veracruz y en el Nacional de la Disciplina que se realizó en la Ciudad de México, ambos eventos sirvió de preparación para la clasificar a la Olimpiada. Platicó que ahora en la Olimpiada las medallas lo ganan más estados que han estado preparándose bien, cada vez es más difícil subir a la premiación y que las rivales más temibles son las tamaulipecas. Dijo que su día su consiste en ir a la escuela por la mañana, a las 3 de la tarde se cambia para ir a las clases de gimnasia y culmina sus entrenamientos a las 8 de la tarde. Mencionó que el próximo año repite en la clase 3 y que vivirá un ciclo mejor preparado, en el implemento de pelota a las yucatecas Melisa Zavala con 11.350 puntos terminó en cuarta posición y Valeria Massa en séptima ubicación con 9.900 puntos. ¡Suscríbete al canal!